La banda presenta Tercer reto Visual 2 Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magno, de aguas alabas Yo te quedo todo y no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la calle o me vuelvo ciego Tú juegas tus palabras y juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices pies Cuando dices pies Cuando dices pienso, pienso que eres solo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir Y aunque paso el aire, siento que respiro Mientes también Que me salva de verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo esté pa' mí Mientes lo sé Cuando dices bien, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Y aunque es paso el aire, siento que respiro Mientes también Mientes también Mientes también Que me salva de verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Y he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo esté papi Mientes yo sé Y como mientes 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 Ay Y como mientes Y como mientes La banda presentó Visual 2